De hecho un detalle, recién estabas hablando con Ruchi, es interesante que el gremialista que responde, sobre todo a Vaca Muerta, esté diciendo no conviene o nosotros no estaríamos dispuestos a adherir a un paro o a un bloqueo, cada vez más Chubut es responsable, perdón, es de una menor cantidad de provisión de petróleo versus Vaca Muerta. Claro, porque va en descenso la producción de petróleo. Claro, la cuenca San Jorge, que es la cuenca que está en Chubut, está declinando, mientras que Vaca Muerta está en pleno auge. Entonces hoy tenés Vaca Muerta que te ofrece cerca del 50 y largos por ciento del petróleo que se produce en la Argentina versus Chubut y la cuenca San Jorge que se extiende hasta Santa Cruz en torno al 30. Y ahí muchas empresas dicen, bueno, esto de Nacho Torres no sé si es el momento adecuado. De hecho YPF está diciendo, a mí tanto la explotación en Chubut de estos yacimientos no me interesan, de hecho los está dejando de lado. Marcelo Ruchi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto. ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, usted lo habló con Nacho Torres, con el gobernador, el gobernador habló con ustedes, ¿usted apoya esta situación dicha por el gobernador? En primer lugar, Chubut, nosotros tenemos el ámbito de actuación nuestro, es Neuquén, Río Negro, La Pampa. El acompañamiento que pudo haber tenido de los compañeros de Chubut o de Santa Cruz no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? A ver, más allá de la legitimidad que pueda haber o no en el reclamo que están haciendo los gobernadores, me parece que no están dadas las condiciones para tomar una decisión así y de decidir nosotros a través de una medida tan drástica de solucionar un problema que lo tienen que solucionar justamente los gobernadores con el presidente de la Nación. Me parece que hay pasos para dar que se tienen que dar, ¿no? Como el diálogo, como a través de la discusión, a través de la diplomacia, por llamarlo de alguna manera, y en el peor de los casos, a través de la justicia. Pero no me parece acertado, ni nosotros estamos en condiciones de plegarnos a una medida de fuerza de esas características porque nosotros venimos de una adenda, de un 2.23, de un plan de sustentabilidad, 84 compañeros que perdimos en pandemia, está saliendo a flote lo que es Vaca Muerta, creemos que es un activo muy importante para la Nación, entonces que creemos que se tienen que agotar las vías de negociación antes de llegar a una medida de esas, ¿no? Que, por supuesto, lo manifiesta el gobernador de Chubut, pero no, nosotros no tenemos por qué acatar lo que ha dicho el gobernador de Chubut. Ok. Marcelo, si el gobernador quisiera hacerlo, y supongamos que está de acuerdo, se pone de acuerdo con sus colegas de Chubut, ¿cómo se hace esto que quiera hacer él? Necesariamente se necesita de la gente, de los trabajadores petroleros para tomar una medida así, difícil porque es una actividad peligrosa y creo que sin el debido conocimiento esto no se podría hacer, así que no es tan fácil tampoco. No es tan fácil, no es tan fácil. Ahora, ¿podría el gobernador proponer, por ejemplo, no sé, piquetes con la ayuda de ustedes? Sí, pero creo que es un problema que lo tiene que solucionar la política, no los gremios petroleros o los gremios. Parece que agotar esa instancia del diálogo y la discusión es una instancia que no se puede agotar sin discutirlo, más allá de las razones que puedan tener cada uno y que se tengan que poner sobre la mesa. Nosotros estamos en crecimiento, hemos recuperado muchos puestos de trabajo. Ponernos en la decisión de legarnos a una medida así, creo que sería un paso muy grande para atrás y creo que no es momento para eso. O sea, una cosa como esto, Marcelo, le parece una locura. Sí, si lo querés llamar así, una locura. Creo que hay que agotar instancias, a través de la diplomacia, a través del diálogo. Creo que las reacciones también tienen que ver con imposiciones que a veces se quieren y que afectan a las provincias. Pero no me parece que sea la forma de empezar una discusión de esta manera. Me parece que hay otros canales para poder llegar a un acuerdo en el respeto mutuo como presidente de la nación y como el respeto que merecen los gobernadores y los intereses que defienden los gobernadores que por la misma constitución nacional las provincias tienen derechos sobre sus recursos. Pero de ahí a llegar a una medida de esta me parece que no es el momento, no es acertado. Pero esto lo digo a título personal, el gobernador de Chubut debe saber lo que hace o lo que pretende. Yo no le voy a decir al gobernador de Chubut ni a los sindicatos hermanos del sur qué es lo que tienen que hacer, por supuesto. Le agradezco infinitamente haberme atendido, Marcelo. Fue un gusto muy grande. No, muy. Bueno, igualmente. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, señores, empezamos con la ronda de títulos aquí. Oh, Florencia Donovan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación acá. ¿Urgente? ¿Tenés información urgente? Ah, huele la borda. Urgente. Urgente, dale, vamos. Este ajuste se está dando por etapas, corresponde al viernes una vez más aplicar el incremento. Todos vamos a pagar la nafta más cara. Más o menos se estima que la nafta super en la Ciudad de Buenos Aires va a estar en torno a los 783 pesos el litro. ¿Y qué crees? ¿Cuándo para esto? No, no va a parar. Por varios motivos. Primero porque el impuesto este se actualiza cada tres meses. Después, por otro lado, es porque los combustibles más o menos están subiendo en línea con la inflación. En línea con la inflación y en línea también tienen costos relacionados con la inflación y costos relacionados con el dólar. Siempre y cuando el gobierno no devalúe, bueno, por lo menos a la suba del impuesto se le va a juntar tarde o temprano el 2% que sube el tipo de cambio. Y así vamos a seguir, ¿no? Por lo general siempre el litro de nafta estuvo, es un litro, un dólar. Un litro, un dólar, los petroleros algunos dicen 1,20 sería el precio adecuado. Hay economistas y expertos que dicen, bueno, en realidad en Argentina podría no tener que valer tanto. Acá hay un debate interno. Lo cierto es que seguirá la actualización de las naftas y obviamente la nafta, los combustibles en realidad, propiamente dicho, porque sube el gasoil, la nafta, todos los combustibles, suelen ser un aumento que después también se traslada a otros precios de la economía. Claro, obviamente. A otros precios de la economía. Porque el transporte, vos ahí tenés que transportar mercaderías y eso se encarece. El campo, tengamos en cuenta que estamos por comenzar la cosecha, pero bueno, esto va a seguir. Estamos acá, esto es en parte consecuencia de haber congelado este impuesto. Y además, recordemos que cuando le frenaron el capítulo, en realidad cuando Miley levantó el capítulo fiscal de la ley Omnibus, Caputo dijo, bueno, esto se va a compensar de alguna manera. Y allí muchos economistas, entre ellos Dujovne, ex ministro de Economía, dijo, bueno, acá está el impuesto a los combustibles que estaba congelado. Solo el impuesto a los combustibles podría significar un ahorro, un incremento de ingresos de algo así como 0,7% del PIB. Es mucho eso. Y bueno, y acá lo estamos viendo. Bueno, esto no tiene nada que ver con el conflicto Nacho Torres-Nación, Nación... Nada que ver con el conflicto Nacho Torres-Nación. De hecho, un detalle, recién estabas hablando con Ruchi, es interesante que el gremialista que responde, sobre todo a Vaca Muerta, esté diciendo, no conviene o nosotros no estaríamos dispuestos a adherir a un paro o a un bloqueo. Pero cada vez más Chubut es responsable, perdón, Chubut es responsable cada vez de una menor cantidad de provisión de petróleo versus Vaca Muerta. Claro, porque va en descenso la producción de petróleo. La cuenca San Jorge, que es la cuenca que está en Chubut, está declinando, mientras que Vaca Muerta está en pleno auge. Entonces hoy tenés Vaca Muerta, que te ofrece cerca del 50 y largos por ciento del petróleo que se produce en la Argentina, versus Chubut y la cuenca San Jorge, que se extiende hasta Santa Cruz, en torno al 30. Y ahí muchas empresas dicen, bueno, esto de Nacho Torres no sé si es el momento adecuado. De hecho, YPF está diciendo, a mí tanto la explotación en Chubut de estos yacimientos no me interesan, de hecho los está dejando de lado. Y imaginate, vos venís y amenazás, además no te voy a dejar sacar petróleo. Es así.